Música Amigos que tal? Estamos de vuelta con nuevo video para el canal El día de hoy traemos un video bastante bonito y sobre todo que le va a gustar a todas las niñas Amigos como todos sabemos muchas personas coleccionan cosas Por ejemplo yo colecciono figuras de acción, pequeños muñequitos de anime como los que están atrás de mi Por ejemplo ahí tengo mis Funkos que fueron los primeros que armaron la colección Hay unas figuras de Dragon Ball, hay unas cositas como de Lego, hay otro de Dragon Ball, otro de Dragon Ball El buen Naruto, ahí está otro pequeñín que se acaba de sumar a la familia Y mi Funko personalizado Pues amigos el día de hoy voy a ir a investigar, voy a ir a conocer una tienda que únicamente vende cosas de Barbie Así es amigos, únicamente venden cosas para Barbie Las niñas que nos estén viendo se van a volver locas al ver este video Y obviamente los papás ni más van a tener que cumplir con lo que sus niñas van a querer después de ver este video Me he estado dando a la tarea de encontrar lugares bastante interesantes aquí en Tuxla Y ya voy encontrando poco a poco Y esta tienda fue una de varias que ya he encontrado Y me dieron la oportunidad de poder llegar y documentar todo lo que tienen en esta tienda Que es únicamente y especialmente de Barbie Amigos así que en este momento me voy a dirigir a la tienda para conocer toda esta gama de cosas de Barbie Accesorios, muñecas, estilos incluso Así que sin más que decir, acompáñenme Amigos pues ya estoy cerca de la tienda Bueno relativamente cerca porque está casi como a no sé Quince minutos caminando en coche hubiera ido más rápido Pero no tenemos coche, tenemos bicicleta Pobre cosita fea Amigos déjenme decirles que Barbie nació el 9 de marzo de 1959 Y hasta el día de hoy tiene una edad aproximadamente de 63 años de edad Barbie, pero siendo que Barbie es como Ninel Conde que pasan los años y va a seguir estando igual Otra cosa amigos, Barbie es el personaje que tiene más de 200 o creo que exactamente 200 profesiones Entre ellas hemos visto que es doctora, que es enfermera, que es veterinaria, que es piloto, que es de todo Barbie, si Barbie existiera en la vida real sería la persona con más profesiones en el mundo Déjenme decirles, entonces amigos pues vamos a ver cuál de todas estas profesiones están en esa tienda Vamos a ver si está hasta de bombero me imagino, corredora de autos, no sé, no sé de todo Ah, incluso también es maestra, es abogada me imagino yo Pero bueno, 200 profesiones, imagínense en cuánto tiempo ustedes terminarían 200 profesiones Déjenme decirles que sí estaría bastante, bastante cañón Pero bueno, vamos a... bueno ya, cuando esté cerca yo les muestro Amigos, después de una larga caminata la verdad que el sol está muy muy fuerte Aquí en Chiapas siempre sufrimos por el calor, normalmente ahora sí que estamos entre los 28, 34 grados Incluso hemos llegado hasta sobrepasar, no sé, hasta 40 grados pero es demasiado caluroso Pero amigos, el objetivo se ha cumplido, hemos llegado a la casa de Barbie Vean, está muy bien, rosa, el rosa que lo caracteriza muy bien a Barbie Entonces pues desde aquí estoy viendo que ya hay muchísimas cosas en lo que es esta vitrina que está por acá Vean, hay muchísimas cosas, entonces pues ya vamos a entrar, vamos a tocar por acá A ver si nos abren, vamos a esperar, entonces ahí vienen, excelente Hola, buenos días, bienvenido a Barbie Tenemos todo para Barbie, para quién, ropa, accesorios, muebles, genérico De todo Y de colección original Estoy con Alejandra, ella me va a explicar, ella es la creadora de este lugar Ella tiene conocimiento también sobre lo que es Barbie Como les explicaba al principio, no me imagino una persona que haya acabado 200 profesiones Entonces pues no sé, yo creo que en la vida real no estaría joven, quiero pensar Y no sé cómo le haría para poder ejercer estas 200 profesiones Pero el día de hoy vamos a conocer un poco de lo que es el vasto mundo de lo que es Barbie Pues Alejandra nos va a explicar un poquito de eso Alejandra, gracias por la oportunidad de darme de conocer lo que es el mundo de Barbie Te puedes presentar Mi nombre es Alejandra del Carpio y yo soy la dueña de la tienda y creadora No de la marca Barbie, pero sí de esta tienda, que es una tienda física Donde puedes venir a ver todo sobre Barbie Amigos, déjenme decirles que no únicamente venden exactamente Barbie Tienen también otros accesorios Tienen otras marcas, incluso, vean acá Están las figuras de acción Uy, ya quisiera ya estar como, es verdad Pero vean, ellos están increíbles Y les voy a mostrar tantito, así nada más Rapidito para que ustedes vean que es muchísimo Hay ropa, hay accesorios, hay muñeco Hay incluso hasta los bebés llorones, creo que son estos Estos son los bebés llorones Yo, a ver A ver, no quiero ir Ay, sabe a ver A ver si se ríe Bueno, al menos no empezó a llorar, se empezó a reír Amigos, yo a estos bebés los conozco Porque mis sobrinos no dejan de ver esa serie Yo creo que sí es como una serie Incluso hay hasta de temporadas que de Navidad Que de Día de Muertos Y la verdad que son muy entretenidos Y ya me considero fan de ellos Tú eres súper fan de Barbie Yo soy fan de Barbie La verdad es que hay una comunidad muy grande de adultos Que somos fan de Barbie Te mentiría, creo que hay gente que sabe más que yo Que tiene más cosas que yo Que colecciona más que yo Pero la ventaja acá es que somos una tienda Y por eso podemos subir como que mucho contenido En nuestras redes sociales ¿Tú te imaginas a una persona que tenga 200 profesiones Y que las pueda ejercer? No, no me imagino Porque cada año Barbie saca nuevas profesiones Una profesión nueva No sé si ya vieron la nueva Barbie La nueva profesión de este año Es la ingeniera en robótica Y trae un robot pequeñito Está padrísima Imagínense eso Amigos, como les dije Barbie hace de todo Yo creo que Como Quiero pensar que es hasta mecánico Es piloto Es Hace cosas No sé En el campo Hace de todo Amigos Es la Si fuera en la vida real Sería la persona con más profesiones Y que las ejerce Todas Imagínense Yo no puedo ejercer mi carrera Ahora imagínense 200 profesiones Pues sí está bastante complicado Pero bueno Lo único que lo puede hacer Es Barbie No sé si das Pero no hay Lo único que lo sabe Es por el tiempo Amigos ahorita platicando con Alejandra me dice que existen ya como que otras versiones No deja de ser Barbie pero ya vienen con un rostro diferente E incluso vienen con tonalidades de piel diferentes Porque pues ya es como que otra rama pero no deja de ser Barbie y ahorita nos las van a mostrar Mira te quiero enseñar esto que nos acaba de llegar Tiene una prótesis Ah vean amigos Y es diseñadora de interiores Diseñadora de interiores Esto trae un iPad Trae un plano Como de la casa Trae los colores Pero lo interesante es que Tiene una prótesis Vean acá tenemos otra Pero esta no tiene profesión Esta es de las fashionistas También viene con prótesis Vean amigos Que bueno A eso se le llama inclusión Porque están poniendo o están adquiriendo o están más que nada poniendo en Barbie O en un personaje de Barbie Que existen personas profesionistas que por algún accidente o algo quizás de nacimiento Pues necesitan o requieren de alguna prótesis Incluso en la pierna en el brazo Pues esa es la inclusión que le están dando a las personas Ahora si que es plasmadas en Barbie Hay una cosita fuera del lugar de Barbie En el Fortnite hay un skin que tiene esto lo que es el vitíligo que son manchas en la piel Que se metió en este videojuego porque es una inclusión Hay mucho sobre el racismo Sobre la exclusión a personas Pero hoy en día muchísimas marcas Muchísimas cosas están haciendo esto de la inclusión Y que bonito que verlo en un muñeco En una muñeca que quizás una niña va a preguntar Oye mamá, oye papá porque está de esta forma Y les van a explicar que hay personas que necesitan De diferentes tipos de ayudas como es una prótesis O incluso personas que no ven Y tienen un binomio que es un canino Que les va a servir para poder caminar Para poder ir a lugares en los cuales no pueden ingresar Pues la falta de visión Pero que estos amiguitos pues les ayudan Esta es la Barbie con vitíligo Vean amigos aquí está lo que les mencionaba Estas manchitas le sale a las personas Y se llama es el vitíligo Y en algún momento fue bastante Verdad discriminado Hoy en día ya es una inclusión mucho más fuerte Y que incluso los niños ya lo saben Que bonito que Barbie haga esto ¿Verdad? Así es Y vean amigos que hay un sinfín Vean hay un sinfín de muñecas De vean hay una Barbie futbolista Vean eso está Que bonito está eso Y sobre todo aquí están los chicos guapos Vean Vean los chicos también vienen bien acá Bien vestiditos Vean Ah me encanta esa sudadera Yo quiero una como esta Entonces me platicas que hay muchas personas mayores Que vienen a comprar Que vienen a coleccionar Que es más el público adulto Que el infantil Que vienen a adquirir algo aquí a la tienda Pues mira ahí se van los dos grupos Parejos Sí exactamente Está el grupo de los niños Que consumen mucho La verdad es que los niños generan compras muy altas Y también están los adultos que ya trabajamos Que nos damos algunos regalitos En el año Entonces este Tenemos algunas Barbies de colección Tenemos ropa de colección Entonces no sé si quieres grabar un poquito por acá Sí vamos Yo creo que tenemos que ir a verlas Amigos Ya ahorita estamos platicando Aquí un buen de cosas Sobre todo sobre gustos Y todo este rollo Este ejemplar Va a salir de su vitrina de exhibición Para que ustedes lo vean Aquí está Solo dice exhibición Esto no está a la venta Esto es una colección de exhibición Aquí hay dos Barbies Al estilo Katrina Al estilo del Día de Muertos Y aquí está Ken Al estilo Día de Muertos Vean Esto solo es de exhibición Y algo muy curioso Que me está platicando Alejandra Es que me dices que A ti te hace falta una de esas Sí la primera La del 2019 Y por ahí si nos ven Algunos coleccionistas Van a saber Rápido Van a saber Que es la más difícil Sí así es O su precio Está muy alto Aproximadamente de 7 mil A 10 mil pesos 10 mil pesos Únicamente la primera muñeca Así es Entonces ya Estos me decías Que tienen un valor aproximado De 15 mil pesos O sea ya Completo Y este año salen Dos nuevos Muñecos Del Día de Muertos Digamos dos versiones Del Día de Muertos Un Ken y una Amigos vean Para coleccionistas Que sí saben Ustedes saben Que hay muchas cosas Que son difíciles de conseguir Y que el precio Es elevado Por el tiempo Entre más va pasando el tiempo El costo Se va elevando Es como los tenis Pongamos un ejemplo Los tenis Sale una versión de Nike De que fue de tal fecha Pero conforme va pasando el tiempo Se va Va aumentando su precio Y adquirirlo Yo creo que es mucho más difícil Ahí los coleccionistas saben Incluso Alejandra lo sabe Ella me está platicando Que le hace falta uno Que está entre 7 mil A 10 mil pesos Y ya el combo completo Serían como más de 15 mil pesos Qué interesante Esto sí es de un coleccionista Tú puedes pagar Porque sabes que lo vale ¿Verdad? Así es Son piezas Que salen pocas piezas O sea No tenemos tantas piezas Para coleccionistas Entonces sí A veces nos peleamos Entre todos los coleccionistas Me lo puedo imaginar Déjenme mostrarle algo muy bonito Que me llamó mucho la atención Es que vean Tienen accesorios Las bolsas de los tenis Vean Ahí está El de los De Vans De Puma Ahí está Nike Lacoste Barbie Incluso su marca de Barbie Y ahí está amigos Vean Hay muchísimos Muchísimos accesorios Aquí Hay de todo Vean Uy el carrete Súper Este está increíble Como que puedes meter ahí Tu celular Y aquí está Vean Barbie Articulada con su Carrito de compras No más Fíjate yo creo que si Trabajara aquí Me pasaría jugando Todo el día Y me van a correr Por andar jugando ¿No te pasa como que de repente? Sí de repente Nos pasa con las sesiones De fotos O sea de verdad Que nos pasamos todo el día Armando un diorama Los coleccionistas Van a saber que es un diorama Y al final del día Sacamos 6 10 fotos Nada más Y fue eterno Como que hacer Todo el día No te imaginas Exactamente Wow que genial De verdad que Que este trabajo Es perfecto Y para ti Lo es mucho más Así es Bueno cuando se vuelve Trabajo ya es un poquito Más complicado Recuerda que dicen Que si amas Lo que haces No es un trabajo Amigos Otra cosita Para todos los chicos Que vienen acompañando Sus hermanitas Pues hay cosas Vean Este es el Bakugan Ese no sé si sea El Beyblade Si no Sí verdad Es el Beyblade Uy yo tuve uno De estos Hace muchísimo tiempo Vean El Beyblade Aquí está Ah pues acá está Vean El Beyblade Ahí está Batman Spider-Man Capitán América Y estos son los PJ Max Ah yo Yo los conozco Porque mis sobrinos Lo ven Ustedes se preguntarán Oiga Tú cómo sabes Amigos Tengo sobrinos Me la paso con ellos Todo el tiempo Y conozco el gusto De ellos Y sé que cuando vean Este video Tío Cómpramelo Cómpramelo Pues ya Ve uno de tío Ahí este Alcahuete Que le compra las cosas Se portan Se portan mal Pero Es que los niños Te ganan Los niños te ganan En el corazón Pero para los niños Ahí están Hay muchas más cosas Y a mí me encanta Esto lo vi una vez Y siempre recuerdo A esa señora Que se reía Y se reía Ahí está La máscara de Chewbacca A ver Vamos a Nos dieron permiso Para poder abrir Vean Vean cómo hace Esto está muy muy divertido A mí me encanta Bueno yo creo que En algún momento Voy a tener que unir Y me lo voy a comprar Pero va a ser después Igual para mi cumpleaños Me lo pongo Amigos Hemos llegado Al final de este video Alejandra Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De venir a tu tienda De conocer El mundo de Barbie Amigos Está muy bonito No les puedo mostrar Todos porque es una infinidad De cosas Mejor ustedes vengan Y dinos la dirección En cuál estamos ubicados Sí mira Estamos en 17 Oriente Sur Y calle 5 de Mayo Número 816A Colonia Mexicanidad Chepaneca Recuerden que es Tuxle Gutiérrez Chiapas Así es Hacemos envíos A toda la república Exacto A través de FedEx Y a través de Correos de México Súper súper bien Y pueden seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Arroba El Mundo de Barbie Tux Y en Instagram De la misma forma Ahí está amigos Para todos aquellos Que se pregunten Si hay envíos A otros lugares Si los hay Comuníquense Aquí está el número De la tienda Para que ustedes Manden un mensajito Y les digan Ahora sí Que a dónde Se lo pueden mandar Y de qué forma Entonces Alejandra Muchísimas gracias Otra vez Por darme la oportunidad De venir al mundo De Barbie Y conocer Toda esta gran variedad Que es muchísimo Eso no podríamos Terminar en un solo día Te agradezco muchísimo Sí quiero decirles algo Recuerden que los juguetes No tienen edad Y no tienen género Exacto amigos Ya saben Un chico puede Un niño puede agarrar Y jugar con una Barbie Puede jugar con un Ken Todo No hay ningún problema Con eso Este Como lo dice Alejandra No tienen género No tienen edad A todos los coleccionistas Que nos están viendo Pues vengan a darse una vuelta Y te agradezco muchísimo Alejandra Nos vamos a estar viendo En la próxima aventura Quizás en un próximo viaje No sé qué nos depara el destino Así que ya saben Alejandra Nos vemos Hasta la próxima Gato Vlogs